Buenas tardes. Muchos maestros no se integraron a sus labores a las escuelas, acogiendo así el llamado de la Asociación Dominicana de Profesores. En el Centro Educativo General Antonio Duverge, ubicado en el sector de Honduras, en el Distrito Nacional, los estudiantes no asistieron a clases. El cuerpo profesor era integrado por 25 maestros. No se presentó a las aulas. Cinco de ellos están positivos al COVID. Otros con fuertes síntomas de influenza o de la gripe común. Acá nos reunimos el personal administrativo y desde temprano estuvimos aquí a la espera, pero esa es la realidad que tenemos. El reinicio del segundo ciclo del año escolar en el Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en la Avenida Duarte, en Villa Consuelo, comenzó con el montaje de un sencillo acto para dar la bienvenida a los estudiantes. Asistieron 150 jóvenes de una matrícula matutina de 720. Casi todo el personal docente se presentó a impartir docencia presencial. Ningún padre ha manifestado que asuntos de salud o miedo por riesgo de que pueda ser infectado su hijo en el centro. Realmente creo que más es por la incertidumbre del llamado que está haciendo el gremio de maestros. El maestro Erasme Morillo expresó que las aulas son seguras y llamó a los estudiantes del centro a reintegrarse a sus labores educativas. En consonancia con el ministerio, uno ha accedido al llamado y en bienestar para ocasionar el bienestar, proporcionar el bienestar a los muchachos. El plantel fue higienizado para recibir a los estudiantes. Si en otros lugares pueden haber mucha gente como el loteteo y cosas así, también en la escuela no pueden brindar la enseñanza. Un poco más de 2 millones de estudiantes de las escuelas públicas y de centros privados están convocados a esta jornada. Ante la alta positividad de COVID que se registra en el país, es posible que maestros y estudiantes no se integren a las escuelas de manera presencial hasta final de enero o principio de febrero. Es todo por el momento. Ahora regreso contigo. Gracias.